Era el hijo bien amado de su madre, creyente del Dios verdadero, estable, tranquilo, equilibrado, que se dedica más a las cosas espirituales. Engaña a su hermano para que le venda la primogenitura. Engañado a su vez por su propio tío y suegro con la mujer que ama, Pelea y su nombre es cambiado, y de sus doce hijos surgieron las doce tribus de Israel, hoy déjame que te cuente quién fue Jacob. Jacob es uno de los patriarcas hebreos cuya historia se encuentra descrita en el libro del Génesis.